Me encanta esa percusión. A mí me suena un bombo y yo ya me entro a zapatea, me sale de adentro el chúcaro, tengo el chúcaro adentro. Guarda que no te pises porque sonaste, gritás hasta el 2028. Bueno, a ver, el instrumento de percusión típico nuestro, ¿cuál es? El bombo, el bombo, claro que sí, fiel compañero. No tiene armonías, no tiene acordes, no tiene notas, pero hay que saber llevar el ritmo con el bombo. Se pierde el bombista y perdiste todo, perdiste el que baila, perdiste el compás, el tempo, todo. Así que bueno, hoy vamos a hablar del bombo y nos vamos aquí a la provincia de Santa Fe, muy cerquita a la localidad de San Guillermo porque hay un amigo allí, Ema Díaz, que fabrica bombos. Hola Ema, ¿cómo estás? Buen día, querido. ¿Cómo andás, amigo? Tiempo. Muy bien, muy bien. Un gusto verte, un gusto verte nuevamente y saber de vos. Acá los chicos de la producción me tiraron la idea, digo, ah, pero qué buena idea, porque siempre tratamos de dar a conocer esta clase de artesanos, esta clase de jóvenes que se ponen las pilas y realizan este tipo de tareas. ¿Cómo nace en vos empezar a fabricar bombos? Bueno, yo fabrico en realidad bombos compactos, son más chicos. Y bueno, en realidad, por lo tanto, mi grupo de folclore, aparte de hacer rock, yo también hago folclore, era un tema llevar el bombo al lado, y generalmente es el gran, y bueno, entonces llevaba el bombo y no llevaba el bombista. Imagínate un 4K, claro, no entraba todo, o el bombo, o el bomquista. Así que bueno, viendo un recital de Abel Pintos, un bombo compacto, me di maña para hacer un voto, y bueno, me robaron, porque en realidad yo arreglaba de los bonales, los de güero, los criollos. Estamos teniendo, pará, 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 vamos a esperar que se normalice el internet, porque te estamos escuchando entrecortados. Bueno, vos viendo un recital de Abel Pintos, creo que te entendí así, viste lo de los bombos compactos, que no tienen cuerpo, no tienen caja, sino que se están poniendo de moda que es únicamente el parche, viste, el parche y el borde. Es así como, sí, bueno, ahí está, ahí está, vamos a ver si lo podemos recuperar ahí, Emma. Dale. Dale, te escucho, te escucho, ahora sí, a ver si se normalizó ahí el internet. Seguramente él, a lo mejor también me está viendo entrecortado, ¿no? Pero ahí está, ahí está, empezamos a mostrar. Ponelo en pantalla completa a él, director, ponelo en pantalla completa, que lo quiero ver en pantalla solo a él. Ahí está, ahí está. Ese es el bombo, todo ese es el bombo. Antes era toda la caja, todo el cuerpo, ahora solamente eso. Contanos cómo es. Bien. Bueno, mirá, yo, a diferencia de los otros empresanos que hacen bombo, yo los hago con micrófono incorporado. Claro. ¿Ves? No sé si llegás a ver ahí, este está en proceso, todavía no lo terminé. Bien. Pero bueno, ahí tiene para poner el jack, el volumen, y bueno, una perilla para prenderlo y apagado. Y bueno, al micrófono va, se ve el agujerito. Sí, ahí, en ese agujero, ¿qué es? Ahí, sí. Ahí fue. Uy, qué mal que estamos teniendo una mala transmisión. Sí, en ese agujero me contabas que... No, lo está. Sí, el micrófono. Ah, va el micrófono. Bien. Bien, bien, bien. Sí, sí. Que es novedoso, ¿no? Es muy novedoso este tipo de instrumento. Pero que se pusieron, se empezaron a usar ahora, hará un par de años, Emma, este tipo de bombos, ¿no? Sí. Yo hace aproximadamente dos años que hice el micrófono. El micrófono que tenía, digamos, con otro, otro viejo, el micrófono que tenía. Después, bueno, lo acomodé. Que el micrófono, digamos, a ver si... Bueno, es muy mala la señal de internet que estamos teniendo. Por ahí se entrecorta demasiado. Es una pena porque es una nota muy interesante. Emma, ¿y ya has vendido varios bombos? ¿O te están encargando? ¿Sí? Sí, sí, hace hace, bueno, dos años más o menos que empecé con el tema de micrófonos. Y, bueno, tengo bombos en España. Acá en la PIS le vendía al Mono Navarra, a Kike Oyola, a Benito Serrano, que es el percusionista, a Brellana Luca. Ah, bien, bien. Sí, a mucha gente. Bueno, Franco Gio, el percusionista de Banea. De Banea. Bueno, todos ellos tienen... Bien. Tienen mi voz. Escuchá, danos un número de teléfono, Emma. Danos un número de teléfono para que aquí el director lo ponga debajo. Y para los que quieran contactarte, si tenés alguna red social también, que puedan ver, estás fabricando estos bombos y ya han trascendido las fronteras. Y al mismo tiempo ya los mismos percusionistas de importantes conjuntos folclóricos ya lo tienen también, ¿no? Vamos a dejar un número, Emma. Dale, tres, dos, seis, dos, dos, cuarenta, seis, tres, cinco. ¿Cuarenta? A ver, pará. Cuarenta, setenta y seis, treinta y cinco. Así es el número. Cuarenta, setenta y seis, treinta y cinco es el número de Emma para los que lo quieran contactar y que le fabrique un bombo. ¿Tenés alguna red social también, Instagram, Facebook, para los que puedan ver el bombo o los bombos? Sí, sí, en Facebook hay una página, bombos compactos de mis inovias y en Instagram es de... Bueno, a ver, estoy buscando acá para los que quieran también, es que no puedo, es una nota muy interesante. Vos sabés que se me está haciendo muy difícil poder entenderte, Emma. Pero bueno, acá, ya lo encontré, está en el Facebook, Bombos Compactos ED. Así se llama el Facebook, ahí pueden apreciar, hay videos de Kike Oyola que les presenta su compacto ED. Gracias, hermano, bueno, dicen por la confianza. Ahí lo estamos viendo cómo está tocando el bombo, este percusionista, Kike Oyola. ¿Kike Oyola es percusionista de quienes me decían de Oriyana Luca? Nico Brandam también, estamos viendo cómo lo prueba. Toda la elaboración, qué lástima, no vamos a poder charlar bien así. No queda bien la nota así entrecortada porque no se, a ver, no se destaca y... No, no, no se puede. Es una lástima. Pero bueno, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo el producto, la fabricación de los bombos legueros de Emma Díaz. Son bombos compactos en realidad, no bombos legueros. Bombos compactos, ¿no? Es increíble porque suena igual. Podemos, a ver, ¿tiene audio este video, director? Así lo escuchamos bien. Bárbaro. Buenas. Quiero presentarles este bombo compacto, que es mi amigo de Manuel Díaz. Este es, por ejemplo, un bombo eléctrico, lo que se enchufa aquí, le puedes dar volumen. Tiene un microfonito condenser. Suena espectacular en vivo. Y después tiene los otros, también los otros bombos, hace los que serían los acústicos, creo que serían, ¿no? Sin enchufar. Y también tiene para personalizar. Los personaliza con tu nombre. Aquí se pueden ver. Un mismo, lo personalizado. Excelente instrumento. Yo lo uso para tocar vivo. Y va para adelante, así que se los recomiendo. Los bombos de Manuel Díaz. Perfecto. Allí está, entonces, uno de los percusionistas, mostrando cómo es el trabajo terminado, cómo suena. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Hay otro de Nico Brandam, también, un poquito más abajo, que ya él lo usa, como lo decía recién, de manera acústica, sin enchufar, para ver cómo suena. Lo usan tipo caja, ¿no? También se puede usar de esa forma. Excelente, excelente. Necesita, el video ese lo podemos ver también como para mostrar. Es este joven, reitero, de San Guillermo, Ema Díaz, Emanuel Díaz, que los fábrica desde hace un par de años y, bueno, está teniendo muy... Ahí está, mirá. Mirá vos. De manera como caja. Voy a mostrarles estos bombos compactos, fabricados por Emanuel Díaz. Los pueden encontrar en su página de Facebook, bombos compactos CD. Ahí van a encontrar los modelos acústicos, como estos, con micrófono incorporado. Y también modelos personalizados. Les pueden poner sus nombres. Así que, bueno, los invito a que pasen por su página de Facebook, bombos compactos ED, para que vean estos excelentes instrumentos en calidad, en sonido. Un abrazo grande a todos. Muy bien. Ema, estamos viendo ahí los videos, excelente, cómo suenan, tanto enchufados como acústicos. Muy buen material. ¿Cuánto está costando un bombo de estos, Ema? Se cortó de nuevo. Entre estos, los que no tienen micrófono, y ocho minutos, el que tienen ya con el micrófono. ¿Qué es más en un escenario? No, 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 no se le entiende. Vos sabés que vamos, me gustaría algún día poder hacer una charla contigo mano a mano, ir a visitarte. Me encantaría poder ir a visitarte, poder hacer una charla bien, una entrevista linda, que se entienda. No estamos teniendo buena señal de internet hacia tu sector, pero podemos llegar, acordar un momento, acercarnos hasta San Guillermo, ir a visitarte, ver cómo lo fabricás, cómo las haces, y mostrarlos también. Y bueno, y ahí sí, charlar bien, con todas las letras. Dale, encantado. Claro, nos sacamos las dudas de todo. Allí está. Por lo menos los videos que están en tu Facebook, los hemos pasado, vemos el bombo terminado, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado hasta los instrumentos, hasta el bombo cambió. ¿Qué me dice? Todo más compacto, más fácil de llevar. Claro que sí, claro. Ema, querido, te mando un abrazo enorme. Gracias por recibirnos. Te pido mil disculpas. Esta charla me hubiera gustado hacerla de otra forma, con otra calidad de sonido y poder venderlo bien a tu producto realmente como corresponde. Te mando un abrazo grande desde aquí. Ya habrá otra oportunidad para charlar contigo. Bueno, seguimos nosotros desde aquí, gracias a Ema. Qué lindo, qué lindo que suena. Me encantó cómo suena el bombo. Muy bueno, muy buen material.